Hay buen espíritu por parte de los productores en el oriente del país, a pesar de que los pronosticadores del clima digan que este invierno viene con el fenómeno natural el niño, o sea, poca agua. Nosotros respetamos todos los conceptos técnicos en el aspecto del tiempo, pero son muy variables y son muy difíciles en sí pronosticar. Inclusive si eso fuera tan exacto, se evitarían los grandes tifones, en los grandes huracanes, en los grandes problemas que se dan en los diferentes países. Pero siempre son un indicador. Pero el espíritu que tenemos los productores es de producir, es de trabajar y vamos a hacerlo y tenga la seguridad del pueblo hondureño que vamos a producir los alimentos que necesita este país. Vamos a trabajar. Los productores esperan las primeras lluvias de mayo para sembrar, aunque este año hubo lluvias en verano, en el mes de abril, pero nadie sembró. Sí, siempre lo hacen en esta época, mira, definitivamente de acuerdo a la topografía de donde tú vives. La gente, para hablar de aquí del municipio de Danlí, la gente de Danlí al paraíso, en lo que se conoce como el altiplano y las aldeas alrededor de Guadalagua, Linaca, Araulí, las Tunas y todo, el tipo de suelos que existen allí son suelos pesados. Entonces ahí la gente prepara en seco, porque ya una vez que empiece a llover, es muy difícil la preparación de las tierras, son altamente pesadas. No es lo mismo en las zonas del Jalán o en las zonas del Valle de Jamastrán, que son más franco-arenosas, te dan la oportunidad de preparar los terrenos más tarde. Entonces eso también es una bendición, porque no te sale la cosecha de un solo. Te empieza a salir de una forma programada porque Dios así lo quiso, no es porque nosotros lo hemos pensado. Los suelos de tal zona se tienen que preparar en seco, los suelos de tal otra te dan la oportunidad de prepararse de otra forma. Entonces eso nos da un equilibrio en la parte de producción, que no te empieza a salir de un solo, ni se termina de un solo las cosechas. Y lo mismo pasa en todos los otros aspectos relacionados con los cultivos. Y tú ves en la carretera hacia Linaca, la parte de Ajutiapa, perdón, pavimental, que ya todas las tierras están preparadas, están muy bonitas. Y hay otras que están sembradas ya con maíz de casi dos meses, que las sembraron bajo riego, porque ahora también nuestros productores, y hay una población considerable, ya han podido adoptar tecnologías como la del riego y otro sistema que pueden producir el exerentable, porque ya te venden el producto, ya no el maíz como grano de maíz, sino que como un producto artículo, te lo venden como elote o como jilote. Entonces es decir que tiene otro tipo de precio. Y eso nos viene a dar también un bienestar en la zona y una diversidad de poder producir a nuestros productores. Entonces estamos creciendo y estamos creciendo en todos los aspectos. Y claro, el sector agrícola, por otro lado, también uno analiza. Hay una gran preocupación en la mente de los productores del valle, y es que en los últimos días los propietarios de tierras las están notificando para construir colonias. En Danglí, el paraíso, este es un informe de Carlos Humberto Garbindia. Noticéis.